MIMO MIMO Se pone el AD Se pone el AD, tío, este pavo Mira, mira, a ver, se ve MIMO ¿Qué has hecho? MIMO Que me estaba arrancando a la realidad Mining Le pone el AD He acabado la nariz, yapılmanes ¡Noooo! ¡Me ha cerrado el juego! ¡Me ha cerrado el juego! ¡Viva el ordenador! ¡Viva el ordenador!